Moni Vidente impresiona a sus seguidores con las predicciones que lanza en televisión y radio, pero una en particular causó euforia por el acierto que tuvo en relación con el sector salud. Un video en la cuenta de Moni Vidente reveló todo acerca de la predicción acertada de la astróloga sobre un mexicano que encontraría una cura contra el cáncer, un hecho que efectivamente se cumplió a cabalidad y que cambiaría al mundo. Moni Vidente aseguró frente al periodista Javier Alatorre que los mexicanos estaremos tan bien que hasta se encontrará la cura para dicho mal, señalando que también habrá un crecimiento en el ámbito educativo. ¿Qué es la predicción de Moni Vidente? En el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2019, la científica Eva Ramón Gallegos compartió los resultados del trabajo que ha realizado durante 20 años. www.https.com.arrobaipn.mx En febrero 3, 2019, el grupo de científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, NCB, dirigido por Eva Ramón Gallegos, corroboró por medio de los análisis moleculares la erradicación del 100% del VPH en el cérvix uterino de 29 mujeres al usar la conocida terapia fotogénica. Los investigadores mencionaron que la terapia fotogénica no es invasiva y puede ser un método ideal para prevenir la neoplasia, que consolida la segunda causa de muerte en las mujeres de México, sin duda un logro que llevará a México al siguiente nivel. El vídeo sobre la predicción acertada de Moni Vidente recolectó más de 5.000 reproducciones, 331 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. ¿Qué te pareció la predicción cumplida de Moni Vidente? Fotografía, YouTube con información de canal oficial Moni Vidente, CNN y La Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.